hola amigos bienvenidos a mi canal moracho electrónica hoy vamos a aprender a hacer los primeros pasos para poder utilizar nuestro realme c51 es muy simple vamos a encenderlo vamos aquí buscamos el idioma continuar buscamos nuestro país continuar podemos pasar sin conectar a una red wifi vamos a aceptar todo esto vamos a saltar el método de desbloqueo ya después podemos nosotros entrar a la configuración seguridad y poder configurarle el desbloqueo sea por contraseña o rostro o por huella comenzar y listo es muy sencillo entrar a nuestro sistema una vez destapemos nuestro celular realme c51 la configuración básica en este tipo de celular es bastante sencilla podemos ver que este celular tiene la versión de android 13 y se puede actualizar a la 14 muy bien espero les sea de gran utilidad esta información y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao